En la calle suena la alarma ante un aumento que afectará la salud y el bolsillo de millones de personas con seguro médico en gran parte del país. Ahora sí que más caro el remedio que la enfermedad. Perla Fuentes está ya preocupada por el aumento y el futuro de sus tratamientos médicos y de su familia. Esto es ahorita, no sé, en cuanto a salud o en cuanto a este tipo de situaciones que le depara a mis hijas. Las aseguradoras médicas en tres estados y Washington, D.C. anunciaron que elevarán sus primas en un promedio de 10 por ciento para el próximo año. California también se suma a la lista. Un millón de personas van a pagar el doble en sus seguros médicos en California. Estas son las personas que ganan menos de 32 mil dólares al año. Cerca de dos millones de californianos cubiertos por Cover California experimentarán un aumento del 6 por ciento. Para muchos, un seguro médico. Es ahora un lujo. Vi que era un super negocio esto de la salud. La verdad, es un gran negocio para las compañías grandes. El mayor uso de planes médicos es el principal motivo de estos aumentos. Millones de estadounidenses postergaron sus tratamientos médicos durante la pandemia y ahora están regresando a consultorios hospitales en grandes números. 230 mil personas en California se pueden llegar a quedar sin un seguro médico. Muchos de los más de 14 millones de personas que pagan seguros médicos de sus bolsillos ahora tendrán que hacer sacrificios para poder mantenerlos. Son muy altísimos, la verdad. Muy altos y difícil ahorita que pues casi vamos al día. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.